¿Cuál es el efecto de la suma de las mujeres? Al Senado, ha trabajado desde hace muchos años sobre un concepto de atomización social Cuando hay exclusiones como las que se señalan, por color de la piel, por región de origen, por preferencia sexual Y además hay atomización, la vida es mucho más dura Lo contrario a la atomización que es, pertenencia a organizaciones, pertenencia a círculos de solidaridad Las preguntas son muy simples, cuando a usted se le acaba la plata, ¿a quiénes puede acudir? ¿O a quiénes suele acudir? Y se enumeran, entonces hay gente que tiene 10 opciones, 20 opciones, hay gente que no tiene sino una o ninguna Evidentemente la atomización es un agravante de estas cosas Entonces, ¿cómo enfrentar la atomización? A veces de manera muy, muy antipática, diciendo que ustedes, refiriéndome a los otros, ya están organizados Ustedes ya tienen sindicato, o ustedes ya tienen junta de acción comunal Detectemos a aquellas personas que no están incluidas en esas formas de capital social La experiencia en Bogotá, por ejemplo, sobre niños que no entran a la escuela ¿Qué hay detrás de un niño que estando en Bogotá no está en el sistema educativo? Casi siempre atomización Entonces, claro, la discriminación es más visible y ya tienen sus agentes La lucha contra la soledad, por llamarlo de otra manera, la lucha contra la atomización Yo la añadiría, le daría un rol importante frente a lo que ustedes invitan a considerar Ahora, culturalmente, cuando esta mirada sobre la mujer entra en la comunidad indígena Es de prever que va a haber tensiones con la tradición cultural indígena Pues, por decirlo de alguna manera, esta radicalidad de la mujer puede servir como un vector de modernización muy fuerte Es decir, con buenas intenciones puede destruir parte de la estructura cultural de esas comunidades O sea, yo me acuerdo de un antropólogo explicándome el rol de la mujer en los emperados Cati, entonces, usualmente es la organización política más que la organización tradicional La que abre las puertas a los movimientos como el movimiento de mujeres Entonces, son radicales pero son modernizadoras Colombia es un país que tuvo a partir del 2003 unos crecimientos de su economía bien interesantes Por encima del 4% y eso subió en el 2007 crecimiento por encima del 7% Pero a pesar de que la economía vive bien, tenemos 22 millones de colombianos que viven hoy con necesidades básicas de salud fecha Y tenemos unas altas tasas de desempleo Y la razón por la cual eso sucede es porque hay una gran desigualdad en nuestro país Porque hay discriminación Sobre todo de esos sectores que hemos venido mencionando hoy Discriminación del género, discriminación de la religión, discriminación de la orientación sexual, discriminación de los discapacitados Conscientes de ese problema, Germán Vargas, en su programa Mejor Es Posible Se ha propuesto de manera decidida corregir esas desigualdades y esas inequidades Primero, escogió como fórmula a su vicepresidencia a una persona que proviene de una región Escogió a una mujer Lanzó una política especial para la población afrocolombiana Lanzó una política especial para la población discapacitada Entonces lo que demuestra es que el programa Mejor Es Posible Va a orientar sus políticas de manera transversal Para ver de qué manera se logra una mayor inclusión de todas estas poblaciones De tal forma que podamos mejorar las condiciones de todos los colombianos Al darles mayores oportunidades Primero, las necesidades básicas que necesitamos todos los seres humanos Que son las que mencioné anteriormente necesidades de educación, de salud, de vivienda, de nutrición Pero también, sobre todo, necesidades y oportunidades de empleo Y por eso también hemos diseñado una política lo más completa posible Para que se generen suficientes oportunidades de empleo De tal forma que todas estas poblaciones que hoy se encuentran excluidas de nuestra población Puedan participar activamente y podamos tener un país mejor hacia adelante Entonces, somos conscientes de que la exclusión es el principal problema Que no nos ha permitido mejorar Y por eso será una prioridad para nosotros atender a estos grupos minoritarios Decía Marisol, uno de los forjadores de la constitución norteamericana Que la propiedad es la manzana de la discordia en las sociedades Y la propiedad, especialmente cuando está tan concentrada Es un reflejo del déficit de democracia En nuestra constitución se dice que se respete el derecho de propiedad Pero yo la he entendido siempre y me corrige Jaime Araú De hecho, la propiedad de los que tienen y de los que no tienen Ambos tienen igual derecho a la propiedad Y en nuestro país, que tiene un profundo déficit de democracia No nos molesta tanto que se pente contra la propiedad De los vulnerables, de los tradicionalmente discriminados Como de los grandes capitales Fíjense que sí tienen, claro que sí Es lo que le está pasando a las poblaciones afrocolombianas En el Chocó y en Marín Que están siendo desplazadas forzosamente para arrebatarles sus tierras Pero el escándalo aquí no es superior Y es una forma de déficit de democracia Que se manifiesta en discriminación Hasta en la defensa del derecho a la propiedad Y los resguardos indígenas Y es que aquí ni siquiera quieren seguir reconociendo los resguardos indígenas Para no repartirles los recursos a los que tienen derechos Derecho las comunidades indígenas Y no quieren aceptar la calidad de calidad territorial de las comunidades negras Para no tener que girarles las capacitaciones Entonces en un gobierno de Gustavo Petro Yo quiero aclarar Que se va a respetar el derecho a la propiedad Pero el derecho a la propiedad de todos Y ustedes se sorprenderán en descubrir Que los principales defensores del derecho a la propiedad De este país Son los militantes de la izquierda democrática Que como primer punto de orden en nuestro programa Exigimos el respeto y la restitución del derecho corteado De las 5 millones de hectáreas que le dieron Arribatadas a sangre y fuego A las poblaciones desgraciadas de este país El tema de la discriminación Es un tema de democracia Y volvemos a la primera respuesta De voluntad política Para hacer el cambio y la transformación estructural Que está clamando a gritos El pueblo colombiano en toda su universidad